¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Vengo desde lejos y la alegría al sonar Que viene bajando en las montañas Siempre están cantando y la alegría ya empezó Siento una fuerza que me llama Vengo desde lejos y la alegría al sonar Que viene bajando en las montañas Siempre están cantando y la alegría ya empezó Siento una fuerza que me llama No pregunté nada, no me dejé llevar Con ellos al cantar No pregunté nada, no me dejé llevar Con ellos al cantar Danza, todo goza, todo tiempo sin parar Danza, todo goza, todo tiempo sin parar Un saludo especial para el pastor Javier Gómez de la 39 Machagay Chaco, arriba Vengo desde lejos y la alegría al sonar Que viene bajando en las montañas Siempre están cantando y la alegría ya empezó Siento una fuerza que me llama Vengo desde lejos y la alegría al sonar Que viene bajando en las montañas Siempre están cantando y la alegría ya empezó Siento una fuerza que me llama Siento una fuerza que me llama Danza, todo goza, todo tiempo sin parar Danza, todo goza, todo tiempo sin parar Danza, todo goza, todo tiempo sin parar Música Música